Aprendiendo y Viviendo la Fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, 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 Santo. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa católico de bendición. Telemundo, sábado. Yo soy el diácono Fernando. Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros en Aprendiendo y Viviendo Nuestra Fe. Gracias, gracias por aquí estar con nosotros. Gracias, queridos hermanos, que nos permiten llegar a sus hogares. Buenos días, Reginita. Buenos días, buenos días. Todavía estamos en tiempo de Pascua, un tiempo precioso, un tiempo lindísimo. Gracias que nos permiten llegar a sus hogares. Y pues este sábado precioso, acuérdense que empezamos ahora, pero continuamos a las 10 y media por Telemundo. Así que no se vayan a perder un día precioso. Vamos a tener nada más ni nada menos lo que el Magnífica compartió la semana pasada con nuestra hermana Blanca Ruiz. Bueno, empecemos con una oracióncita junta de donde quiera que estés. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, de amor, de misericordia, de gracia, te agradecemos infinitamente por este tiempo de Pascua en el que, Señor, celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte, su resurrección. Señor, gracias porque nos permite llegar a los hogares de todas estas familias. Bendícelas, Señor. Cuídalas, llenas de tu amor, llénalas de tu vida, de tu promesa. Ayúdanos también, Señor, iluminados por tu palabra a seguir confiando siempre en ti y a que tú estás en medio de nosotros. Bendice a los que están enfermitos en medio de la comunidad y personas que están enfermitos que sepan que después de la cruz viene la resurrección. Así que te pedimos, Señor, que los cuides y los protejas siempre. Te pedimos también por todas las familias para que haya unidad en medio de ellos, para que cada uno de nosotros, de nuestras familias, cada uno tome su vocación de hijo, de padre, de esposo, de esposa. Lo tome de tal manera que se haga siempre todo de acuerdo a tu voluntad. Y como siempre, Señor, te pedimos por esa reforma migratoria. Ayuda, Señor, muchísimo a los senadores para que pongan esta reforma de una manera preciosa en la primera parte de su agenda, Señor. También que lo que pasó en Boston, pues que no sea un impedimento, sino que más bien sea un adiciente para que sepan que necesitamos una reforma migratoria por nuestros hermanos indocumentados. Dios, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, gracias por tu cariño. Bendice a todas las personas en Texas también, Señor, que pasaron esta tragedia difícil. Bendice a todos los Estados Unidos y a todo el mundo para que haya armonía, paz entre medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina, contigo y da el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Amén, Reginita. Qué cosa tan preciosa, queridos hermanos. Gracias por que nos permiten llegar a sus hogares. Es un tiempo de bendición. Sigan rezando por nosotros para que también poquito a poco nuestros patrocinadores también nos sigan apoyando en este programa de bendición. Que todos lo hagamos siempre, siempre pensando solamente en promover, promulgar la palabra de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros. Así que es el programa Aprendiendo Dios en la Fe para justamente hacer eso. Y a Fernando, además también quiero recordarles a todos, como siempre pedimos por una inmigración, reforma de inmigración justa, y para todos nuestros hermanos. Hoy ya sabes que cada año, el primero de mayo, hay una marcha, así es que les invitamos a todos. Se van a juntar en las oficinas del senador Raúl Ruiz. Ella está en Palm Springs, el Comité Latino, les invita a todos. Van a empezar a las 5 de la tarde, el día primero de mayo, en las oficinas de Raúl Ruiz, en Palm Springs, a las 5. Así es que pues ahí, apoyar en esa marcha que se va a hacer y que se hace cada año gracias al Comité Latino. Y tú sabes siempre, Reginita, hacer una marcha, una caminata es tan bíblico, ¿no? Porque siempre el pueblo israelita fue un pueblo que caminó mucho buscando la igualdad, pues y esta es una de las oportunidades. Y enhorabuena al Comité Latino y a todas las personas que apoyen esto, apoyemos, porque necesitamos todos traer en conciencia a la gente que una reforma migratoria es muy beneficiosa para todos, porque estos hermanos que indocumentados ahora, sus hijos, son los que van a estar y van a guiar este país de aquí en 15 años. Así que tenemos que educarlos, tenemos que recibirlos, tenemos que darles, abrir las puertas para que puedan también tener suceso en medio de nosotros. Amén, amén. Bueno, Reginita, ¿quién nos va a ayudar a lavar y a decir al Señor esta mañana? Ah, pues ahora tenemos a Priscila. Priscila, aquí está para nuestro hermano Andresito, aquí está Priscila. 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 Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios no está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Que ella canta, ella ora Ella ribe y congrega Deberta al infierno Disipa el mar Siente la brisa del cuello De tu ángel ahora Confrida, hermana Pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar De dentro del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios no está aquí Ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios no está aquí Et benedictijo Dei Omnipotentes Patris Et Filii Et Spiritus Santi Descenda super vos Et maniat semper Amén Un saludo a todos ustedes que están viendo este programa de bendición Aprendiendo y viviendo la fe De parte de este servidor, el Padre Allen Desde el programa Misioneros del Valle del Cochera Aquí en el programa ya nos encontramos preparando La segunda convención misionera de nuestro hermoso valle Recuerda que va a ser el sábado 1 de julio del 2013 En el auditorio Fullen Wider Todas las comunidades desde ya vamos a empezar a animarnos Y a prepararnos para recibir a nuestros presentadores Que nos ayudarán a crecer no solo espiritualmente Sino también a formarnos humanamente Tendremos al doctor César Lozano Que viene desde Monterrey Tenemos también a Martín Zavala Que nos estará visitando desde el estado de Arizona Tenemos al padre Daniel Crudi Quien anduvo desde los inicios con el padre José Pauliki Y también tenemos a una artista invitada que tiene un don con su canto, con su música Sandy Caldera desde Tijuana Recuerden que esta actividad de la segunda convención misionera Es una actividad que permite a todas las comunidades unirnos en un solo espíritu En un solo corazón como es la oración de nuestro Señor Jesucristo Que seamos uno como el Padre y Él son uno Te esperamos Para más información llama a la oficina del programa Misioneros del Valle de Cochela Al 398-9277 Segunda convención misionera del Valle de Cochela Fullen Wider 2013 Te esperamos No se vayan, que continuamos en un momento Muchísimas gracias querida hermana Priscila Gracias hermanos por quedarse con nosotros Gracias a Padre Alan que nos sigue invitando a esa segunda convención misionera Gracias por esos mensajes de Pascua Por el año de la fe Por todo que nos permite compartir en este tiempo Gracias al magnífico Que tan lindo hicieron un trabajo precioso la semana pasada Tantas bendiciones Y ahora si viene la parte más linda del día Pues las lecturas Abre tu corazón Abre tus oídos para escuchar la palabra del Señor Bueno ahora nos toca día sábado Hechos capítulo 13 Versículos 44 al 52 El sábado siguiente Casi toda la ciudad de Antioquía Acudió a oír la palabra de Dios Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande Se llenaron de envidia Y comenzaron a contradecir a Pablo Con palabras injuriosas Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía La palabra de Dios debe ser predicada primero a ustedes Pero como la rechazan Y no se juzgan dignos de la vida eterna Nos dirigimos a los paganos Así nos lo ha ordenado el Señor Cuando dijo Yo te he puesto como luz de los paganos Para que lleves la salvación Hasta los últimos rincones de la tierra Al enterarse de esto Los paganos se regocijaban Y glorificaban la palabra de Dios Y abrazaron la fe Todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna La palabra de Dios se iba propagando por toda la región Pero los judíos asusaron a las mujeres devotas De la alta sociedad Y a los ciudadanos principales Y provocaron una persecución Contra Pablo y Bernabé Hasta expulsarlos de su territorio Pablo y Bernabé se sacudieron el polo de los pies Como señal de protesta Y se marcharon a Iconio Mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría Y del Espíritu Santo Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias Reginita Fíjate Reginita esta lectura Este es justamente como compartimos Es la misma lectura La primera lectura que leímos el domingo pasado El cuarto domingo de Pascua Y por alguna razón yo pienso Que está dos veces puesta Y en esta misma semana Es que los hermanos para recordarnos Que tenemos que abrirnos a la palabra de Dios No podemos cerrarnos Yo sé que a veces Cuando la palabra de Dios A veces si bien es cortante Pero todos queremos Compartir esa vida eterna Todos tenemos que saber Que aquí somos tan solo temporales Que nos hemos llamado A vivir eternamente Entonces es importante Queridos hermanos y hermanas Que escuchemos la palabra de Dios Que abramos la Biblia Ese regalo que se nos ha sido dado A la iglesia católica Queridos hermanos La Santa Biblia Entonces abrirla A escrudiñarla A estudiarla Hay grupos Hay grupos de Biblia Todo Casi todos los días En todas las iglesias Tú vas Pregunta Y hay grupo de Biblia En cada parroquia Hay un grupo de Biblia Que esté estudiando la Biblia Únete Aprende más Comparte más Ay sí Es bien importante Porque la palabra de Dios Es lo que nos va a mantener En el camino recto Así es que Hay que hacerlo hermanos Hay que hacerlo Bueno Queridos hermanos Así que Acuérdense Para que San Pablo Para que no se sacó Los pies Pues aquí me sacó Los pies Porque aquí no me quieren escuchar No somos Personas que creemos Confiamos Y esperamos La segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Y por lo tanto Nos preparamos Conscientemente Porque como católicos Es el regalo de fe Que tenemos que pasar A nuestros hijos Amén Bueno Y ahora sí viene el Salmo Y el Salmo Pues está con nosotros Nuestro hermano José Luis Así que aquí está José Luis Con nosotros Con el Salmo El Señor es mi pastor Nada me falta Me guías por el sendero justo Por el honor De su nombre Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callao Me sosiega El Señor es mi pastor Nada me falta Dos El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unes la cabeza con perfume Y mi copa reposa Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Yo habitaré Yo habitaré La casa del Señor Por años Sin términos El Señor es mi pastor Nada me falta Gracias queridos hermanos Gracias hermano José Luis Pues que cosa tan linda Tiempo de Pascua Acuérdense Nosotros católicos La Pascua es una temporada 50 días de bendición Así que ánimo Fuerza Si tienes un problema Cristo resucitó Queridos hermanos Verdaderamente resucitó Y así nos preparamos Para el Evangelio Reginita Y aquí está con nosotros Nuestra hermana Priscila Cantemos ese Dios está aquí Hasta allá arriba No lo sabes todo Tan cierto como el aire Que eres mío Tan cierto como el aire Tan cierto como el aire Que eres mío Tan cierto que cuando le hablo Me puede oír Nuevamente Dios está aquí Tan cierto como el aire Que eres mío Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Me puede oír Lo puede sentir A tu lado en ese mismo instante Lo puede sentir Muy dentro de tu corazón Lo puede sentir En ese problema que tienes Que suces aquí Que si tú quieres Lo puede sentir Que si tú quieres lo puedes sentir Lo puede sentir A tu lado en ese mismo instante Lo puede sentir Y dentro de tu corazón Lo puede sentir Y en ese problema que tienes Que si tú quieres lo puedes sentir 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 Un privilegio Poder compartir con usted La palabra de Dios Gracias Que Dios siempre los pague Y los bendiga En todo momento Y ahora si nos preparamos Para el Evangelio Y como estamos en Pascua Decimos Aleluya 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 Si se mantienen fieles A mi palabra Dice el Señor Serán verdaderamente discípulos míos Y conocerán la verdad Aleluya 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 Y ahora si queridos hermanos Seguimos con San Juan Seguimos con San Juan Y ahora si el Evangelio de San Juan Es capítulo 14 Del 7 al 14 Agárrense Porque los capítulos 14 y 15 Son preciosos Como también es el capítulo 6 Reginita Que nos da la Eucaristía Y ahora pues prepárense 14 y 15 Están lindísimos Aquí está con nosotros Nuestro hermano San Juan Capítulo 14 Del 7 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí Conocen también a mi Padre Ya desde ahora Lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe Señor Muéstranos al Padre Y eso nos basta Y Jesús le replicó Felipe Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y todavía no me conoces Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Entonces ¿Por qué dice Muéstranos al Padre? ¿O crees que yo O no crees Que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo No se las digo Por mi propia cuenta Es el Padre Que permanece en mí Quien hace las obras Créame Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Si no dan fe Si no Me dan fe a mí Créanlo por las obras Yo les aseguro El que cree en mí Hará las obras Que hago yo Y las hará Aún mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa Que pidan en mi nombre Yo le haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Yo haré cualquier cosa Que me pidan En mi nombre Queridos hermanos y hermanas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow Reginita Fíjate Y esta lecturita Es bien linda Porque Viene justamente Cuando Cuando El Señor Se les ha presentado Y les dice Y les dice La Padre Esté con ustedes Y también comparte Dice Que Comparte con ellos Y entonces Tomás no estaba Y entonces Tomás Pues que belleza Que lindo se siente Todo lo que necesitamos Ahora es muéstranos al Padre Y ahí es cuando viene Este discurso tan precioso De Cristo Esta enseñanza tan linda Que nos dice Que el Padre y Él son uno ¿No? Ahí Que más Esta explicación Como siempre decimos La Trinidad es un misterio Pero hay tantos Tantos lugares Donde pues nos da Un poquito de De enseñanza De ese saborcito De esa pincelada De saber Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Es el mismo Dios verdadero Tres personas diferentes Pero en un solo Dios verdadero Y ahora nos dice Y una de las razones Queridos hermanos También es porque Entre el Padre y el Hijo No hay secreto ¿Verdad? O sea por ejemplo Entre yo y mi Hijo O entre esposos ¿Verdad? Por más que le diga yo Todo lo que Lo que yo Yo sepa Lo que yo esté viviendo Todo lo que estoy viviendo Siempre hay cosas Siempre hay cosas En la mente de uno Situaciones como Uno las va viviendo Que no se puede compartir O sea O no se los comparte Plenamente Plenamente No que no las quiera compartir Pero no las comparte Plenamente Pero con Dios Somos dos individuos Hay que estar en comunidad En común Unidad Con nuestro Padre amorosísimo Amén Amén Que lindo Así que Juan 14 Prepárense Porque todo Vamos a ver El 14 Está precioso Si lo leen todos los días Léanlo Para que así también Puedan compartir un poquito más Y luego el 15 Es también lindísimo Pero primero el 14 Bueno Queridos hermanos Este En Regina Estamos llegando al final De nuestra mañana Porque continuamos A las 10 y media Continuamos Y nos va a recordarles El día primero de mayo Es la marcha Para una reforma De inmigración Justa Les invitamos allá A las oficinas Del senador Raúl Ruiz Ahí está el comité latino Nos invita Para la marcha A las 5 De la tarde Día primero de mayo Y también no se olviden La segunda convención misionera Ya se está acercando Rapidísimo No se olviden Que después de Empezando mayo Algo Los boletos Verá La donación sube 5 dólares más Así que si no has comprado Todavía tienes tiempo Y también No se olviden Queridos hermanos Llámenos Porque nuestro querido Hermano Julio Se ha comprometido Que si tú llamas Y si te gusta Cualquier programa Cualquiera de los De las personas Que comparten En el programa Este Con las diferentes Prédicas Con mucho gusto Él te las va a hacer Llegar a ti Así que hermano Llama Y si algo te gustó Llámenos a dar una llamadita Para que así Nuestro hermano Julio Te deje llegar Esa programación También Y tú puedes Enriquecerte En tu casa En la comunidad De tu casa De tu casa también Amén 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 Queridos hermanos No se olviden Regresamos en tres horas Vamos Estamos de regreso Tres horas y media Estamos de regreso Quédense con nosotros Y queridos hermanos Todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito los bendiga Hola mis queridos hermanos La paz de Jesucristo Sea con todos ustedes Con todo cariño Les envío este saludo A ustedes que están aprendiendo Y viviendo en la fe Sigan adelante Que todos los días Se acerquen más y más A Jesucristo En realidad Es el Espíritu del Señor El que nos enseña A conocer A vivir Y a amar a Jesucristo Y si amamos a Jesucristo Vamos a permanecer Firmes y fieles En el amor En la fe En la esperanza En la paz de Jesucristo Su amor Que esté con ustedes Hoy y siempre Y Póngale ganas Vivir a Jesús Es sabrosísimo Sabrosísimo Es delicioso El Señor les bendiga De transformar Mi amor Si vida Tierra Cerca Donde ya no existe El mar Desde ya no encuentro No hay frutas Ni cariños Todo parece olvidado Solita En el ángel Segundo Solamente Tu poder Voy detrás Hola que tal amigos De Aprendiendo Inviando la fe Les saluda Eduardo Brasteri Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios los bendiga Mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la Renovación carismática Queremos hacerles la invitación A todas las familias Para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche Misionero que va A cumplir tu misión Con que anuncias la paz En lejanas regiones A los campos que va Anunciando tu amor Que mi Cristo te guarde Y te sostenga siempre Hasta volvernos a ver ¡Cuál hermoso son los pies! Sobre los montes Del que pronuncia la paz Del que alegra el nuevo astral Del que alegra el nuevo astral Del que anuncias algo Del que trae nuevas de bien Del que dice ser tu Dios Para siempre reinará Por los siglos a ver Misionero que va Que Dios los bendiga Y esta bendición es para ustedes Y para todos sus familiares Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén